¿Qué tal? Bueno, un gusto estar en esta hermosa localidad de Nottinges, junto a Alito, el Secretario de Seguridad y compañero de trabajo. Y bueno, agradecerle a Marcelo, al Intendente, primero por recibirnos y después por haber tomado la decisión. Allá apenas salió la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana que impulsó nuestro Gobernador, él adhirió la ley y bueno, tomó la decisión de acompañarnos y ocuparse de esta problemática que es la inseguridad que le preocupa a todos los vecinos, no solo de Córdoba, sino de todo nuestro país. Hablemos un poquito de esta guardia local, digamos, cuál es un poquito la función, el objetivo que va a cumplir en las distintas localidades que adhirieron a la ley. Bueno, hay muchas localidades que ya venían teniendo un área, otras no, la mayoría de la provincia no estaba organizada de esta manera. La idea era primero que tomen la decisión de los intendentes de poner en agenda este tema y aquellos que ya lo tenían, bueno, darle profesionalizarlas, primero con capacitación, le hemos dado una diplomatura a cargo de la Universidad Nacional de Villamaría con la cual hemos llegado a todos los puntos de la provincia, llevamos casi 1.800 guardias que han iniciado su formación, de 198 localidades y la verdad que, bueno, eso es fundamental porque más allá de las buenas intenciones y la vocación que pueden tener los hombres y mujeres que estaban trabajando en esta tarea, necesitan saber qué tienen que hacer, cómo hacerlo para ser más eficaz. Y la ley es clara, prevé, por un lado, ser auxiliares de la policía a través del patrullaje preventivo y otras acciones que van a trabajar de manera coordinada y, por otro lado, habla de lo que se denomina contribuir a la generación de capital social, es decir, el vínculo con la ciudadanía, con los vecinos, en este caso, que el guardia está permanentemente en contacto para que el vecino empiece a tomar hábitos de prevención, sepa qué hacer ante alguna situación que se le presente, cómo alertar, a dónde llamar y que entienda la ciudadanía que es parte de la solución. ¿Cómo lo es? Simplemente dando aviso o alertando o comunicando a alguna situación sospechosa o de la comisión de algún delito. De esa manera, con una guardia capacitada, formada y trabajando articuladamente con las fuerzas de seguridad, que son las principales responsables de brindar seguridad a los cordobeses, llegar antes de que el hecho ocurra. ¡Gracias!